Buenas tardes jóvenes del quinto de secundaria del Divino Maestro. Los docentes de ciencia y tecnología hemos elaborado el siguiente documento denominado Fundamentamos la transmisión de calor y el funcionamiento de las máquinas térmicas. Situación significativa. En la vida cotidiana siempre observamos fenómenos y nos preguntamos qué hace posible que estos ocurran. Burbujas al hervir el agua, gotas en las hojas en las mañanas, si tomamos sin precaución una olla de la cocina y sentimos que esta está caliente. A todo esto le da respuesta a la transferencia de calor y los tres mecanismos que hacen posible que esto ocurra. Conducción, convección y radiación. Frente a esta situación nos preguntamos, ¿mediante qué mecanismo transmite el sol su calor a la superficie terrestre? ¿Una plancha su calor a la ropa al planchar? ¿Y el agua que hierve en una olla? ¿Qué entendemos por conductores y aislantes del calor? ¿Conoces algunos ejemplos? Si sabemos que el calor siempre se transmite del cuerpo más caliente al menos caliente, ¿cómo explicar que en un congelador las cosas que se colocan ahí pierden calor? Respondemos mentalmente las preguntas y continuamos. Propósito, evalúa la transmisión de calor y el funcionamiento de las máquinas térmicas en base a conocimientos científicos y tecnológicos y su importancia en nuestra vida cotidiana. Producto, elabora un texto expositivo sobre la transmisión de calor y el funcionamiento de las máquinas térmicas en base a conocimientos científicos y tecnológicos y su importancia en nuestra vida cotidiana. Competencia, explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Criterios de evaluación. Primero, realiza un texto expositivo sobre la transmisión de calor y el funcionamiento de las máquinas térmicas en base a conocimientos científicos. Segundo, explica con ejemplos la transmisión de calor y el funcionamiento de las máquinas térmicas y su importancia en nuestra vida cotidiana. Entonces, comenzamos con el desarrollo. Transmisión de calor. Cuando existe una diferencia de temperatura entre dos cuerpos o entre dos partes de un mismo cuerpo, se establece espontáneamente un transporte de calor que puede tener lugar por conducción, convección o radiación. Conducción. Si calentáramos una barra, como se ve en el dibujo, una barra metálica por un extremo, el calor se transmite al otro extremo justamente por este fenómeno de conducción. El transporte de energía se realiza de partícula a partícula. Las partículas con mayor energía cinética ceden parte de su energía a las partículas adyacentes. Pero no todos los cuerpos conducen el calor por igual. Los metales conducen mejor el calor que los plásticos o la madera. En la conducción se transporta energía sin que haya transporte de materia. De esta forma se transmite el calor en los sólidos. Conductores y aislantes. Los metales conducen bastante bien el calor. Esto lo podemos comprobar en verano. Cuando tocamos una reja u otro objeto metálico que está expuesto al sol, sentimos que nos quemamos. En este caso, como el metal es un buen conductor del calor, este pasa rápidamente a nuestra mano. La sensación de frío sucede en el invierno al tocar la misma reja y tiene el mismo motivo. Pero en este caso el calor sigue un camino inverso, desde nuestra mano hasta la reja. De ahí que perdamos calor y sentimos esa sensación de frío. Para cuantificar este carácter conductor del calor se emplea la magnitud llamada conductividad térmica. Los metales y otros materiales que conducen bien el calor tienen una conductividad térmica elevada. Los gases y la fibra de vidrio, por ejemplo, son buenos e aislantes del calor. El uniforme que utilizan los bomberos está elaborado con materiales ignífugos, que son aislantes, que no arden aunque estén sometidos a elevadas temperaturas. Entonces lo hace idóneo para su práctica frente a incendios. En este dibujo, en esta gráfica, podemos ver la conductividad térmica de algunos materiales. El aire, el corcho y la fibra de vidrio son los que tienen menor conductividad térmica, en ese orden. Y los que tienen, según el gráfico, es el cobre, el aluminio y luego el acero. Son metales. Otra forma de transmitir el calor es mediante la convección. Al calentar un recipiente que contiene agua, como se observa acá una olla con agua, y que lo estamos calentando, el calor se reparte rápidamente por toda la masa de líquido. Esto es debido a que cuando el agua del fondo se calienta, disminuye su densidad, ¿no? Aumenta su volumen en esa parte de esa agua que está al fondo. Se va dilatando y sube a la superficie. Desplazando a las partículas de las zonas más frías que van hacia abajo. Se establecen entonces corrientes de convección, ¿vale? Es decir, el agua caliente comienza a subir y el agua fría comienza a bajar, y así sucesivamente. Entonces, a ese tipo de transmisión del calor le llamamos convección. Más específicamente son corrientes de convección. Entonces, se establecen corrientes de convección. En la convección hay transporte de energía y de materia. Así se transmite el calor en los líquidos y en los gases. Por ejemplo, los cóndores, los gainazos también seguramente lo habrás visto, que se mantienen suspendidos en el aire, ¿no? No están aleteando, están suspendidos. ¿Por qué? Porque aprovechan justamente las corrientes de convección en el aire para poder planear. Y gastan menos energía. Las corrientes de convección. Las corrientes de convección tienen mucho que ver con el tiempo atmosférico. Y concretamente con la formación de los vientos. Los vientos son aire en movimiento. Que procede de lugares fríos donde el aire será más denso. Y estará a ras de la tierra. Y se dirige a las zonas más cálidas donde el aire caliente se habrá elevado. Y dejará un lugar que pasa a ocupar el aire frío, ¿no? Por ejemplo, acá vienen los rayos del sol. Este aire que está en la superficie se va calentando. Y se pone menos denso y va hacia arriba. Y el aire, no es cierto, que estaba arriba, que estaba más frío, comienza a bajar. Y comienza a formar, no es cierto, corrientes de convección. Ese movimiento del aire es lo que nosotros le llamamos el viento. No, el aire de la habitación o el agua de un recipiente se calientan porque se producen en ellos corrientes de convección. Y entonces la convección se emplea, ¿no es cierto?, como transmisión de calor en los líquidos y en los gases. Otra forma de transmitir el calor es por radiación. La energía puede transportarse de un cuerpo a otro sin que haya contacto físico entre ellos. La energía del sol llega a la tierra a través del vacío. Esta transmisión de energía se produce por radiación. Todos los cuerpos emiten energía por radiación. Inclusive nuestro cuerpo está emitiendo energía calorífica en forma de radiación. La cantidad que irradian depende de la diferencia de temperatura entre el cuerpo y el ambiente. Lógicamente del cuerpo más caliente al cuerpo menos caliente. En la radiación, la energía pasa de un cuerpo a otro sin que haya contacto entre ellos. Los tres modos de propagación del calor que hemos visto, conducción, convección y radiación, generalmente aparecen juntos. Por ejemplo, del foco de una lámpara sale calor por radiación. Para comprobarlo basta con interponer un cartón entre la lámpara y nuestra mano y observaremos que nos llega dicho calor. El aire que está junto a la lámpara se comienza a calentar por convección y la chapa metálica que envuelve a la lámpara se calienta por conducción. Entonces, encontramos acá las tres formas de cómo se transmite el calor. Los cristales aislantes. Para reducir el consumo de calefacción o aire acondicionado en una vivienda, la mejor opción es aislar la casa convenientemente. Para que no pierda o gane calor, depende de lo que tú quieres. Para ello es imprescindible dotar a las ventanas de un sistema que evite las pérdidas de calor. El procedimiento más utilizado en la actualidad consiste en emplear dos láminas de cristal separadas por un pequeño espacio del que se extrae el aire. Así, como no existe materia entre las dos láminas, el calor fluye mucho más lentamente desde una a la otra zona. Cuando dos cuerpos a distinta temperatura entran en contacto, se produce un flujo de calor entre ellos hasta que la temperatura se iguala, lo que es el equilibrio térmico. Sin embargo, la bebida contenida en un termo mantiene su temperatura durante muchas horas. Aunque el ambiente se encuentre mucho más frío o mucho más caliente. Entonces, esto vamos a explicar cómo es el funcionamiento de un termo. ¿Cómo es esto posible? La respuesta se encuentra en la forma en que se transmite el calor y en la capacidad aislante que tienen algunos materiales. En efecto, un termo está formado por varias capas, entre las cuales se hace el vacío para evitar las pérdidas de calor. Acá tenemos, por ejemplo, la parte interna de un termo y tenemos acá, por ejemplo, varias capas y entre ellas hay vacío. La cámara de vacío y el material reflectante seguramente habrá visto que la parte interna de un termo parece como si fuera la superficie de un espejo. Como si fuera un espejo. Esa es una superficie reflectante. Entonces, la cámara de vacío y el material reflectante impiden que el líquido contenido en un termo pierda o gane energía. Ya sea por calor o por radiación. Y eso va a hacer que se mantenga la bebida, ya sea en estado caliente o en estado frío, por más tiempo. Por eso mantiene su temperatura más o menos constante. Trabajo y calor. Máquinas térmicas. El calor puede aprovecharse a fin de producir una tarea útil para el ser humano. Por ejemplo, mover una máquina, enfriar alimentos, como en el caso de las refrigeradoras, ¿no? Mover una máquina, como en el caso de los automóviles, etc. Las máquinas térmicas comenzaron a usarse masivamente tras la revolución industrial en el siglo XVIII. Y ahora son imprescindibles en nuestra vida diaria. O sea, en nuestra casa, ¿no? O en nuestro caser diario, siempre vamos a utilizar máquinas térmicas. Cuando los autos se detienen, la energía cinética que tenían se ha transformado en energía calorífica. Entonces ahí vemos cambios en términos de energía. Conservación de la energía. En 1827, Helmholtz asignó la misma naturaleza a la energía mecánica y a la energía calorífica, afirmando lo siguiente, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto es simplemente el enunciado del principio de conservación de la energía. La cantidad de energía del universo permanece constante. La cantidad de energía del universo es constante, pero va degradándose en forma de calor, ¿no? Entonces el calor es un tipo de energía degradada. Es decir, todas las transformaciones, una parte de la energía que interviene se transforma en calor, ¿no? O sea, para pasar de un tipo de energía a otro tipo de energía, ¿no? Siempre va a haber una pérdida de energía y esa pérdida de energía siempre es en forma de calor. En todos los procesos espontáneos, la energía se degrada. Un cuerpo cae espontáneamente, por ejemplo, pero no vuelve a subir. Un recipiente con agua caliente se enfría, pero no puede calentarse cogiendo el calor del medio ambiente. Ya, entonces son procesos espontáneos. Equivalente mecánico del calor. El equivalente mecánico del calor es aquel valor que nos indica la relación existente entre la energía mecánica y la energía calorífica. Ya, lo podemos obtener con la siguiente fórmula. ¿No? W es la energía perdida. ¿No? J es el equivalente mecánico del calor. Y Q es el calor ganado. ¿Ya? Los valores de J son 4,186 J sobre caloría. ¿Qué significa esto? Que 4,18 J equivalen a una caloria, ¿no? Y ahí tenemos otras equivalencias, ¿no? En otras unidades. Entonces, con esto de acá, este, se realizó un experimento. En donde, por ejemplo, se obtuvo un sistema con agua aislado y con un termómetro. Del cual se ponían unas manecillas que comenzaban a girar conforme, ¿no es cierto?, se ejercía una energía mecánica. Por ejemplo, acá tenemos dos pesos, ¿no? Que van a realizar un trabajo. Van a caer a cierta distancia, ¿no? A cierta altura. ¿Ya? Y la masa por la gravedad, nosotros sabemos que la fuerza, ¿no? La fuerza por la distancia, en este caso por la altura, sería el trabajo. Entonces, esto es un trabajo mecánico. El trabajo mecánico de las dos pesas se midió acá, ¿no es cierto?, en términos de incremento de la temperatura que hacían este, ese tipo de ventiladores cuando rozaban con el agua generan fricción. Entonces, con este experimento se demostró que esa energía mecánica estaba relacionada directamente con lo que es la energía calorígica. ¿Por qué? Porque al hacer fricción se genera aumento de la temperatura del agua y eso lo registramos mediante el termómetro, ¿no? Entonces, con este experimento se llegó a determinar ese equivalente mecánico del calor. Que una caloría equivale a 4,18 Joules. O si quieren lo inverso, ¿no? Un Joules equivale a 0,24 calorías. Máquinas térmicas. Las máquinas térmicas son dispositivos que pueden producir trabajo mecánico a partir de calor. El rendimiento de una máquina térmica es, ¿no? Su energía producida entre su energía consumida multiplicado por 100%. En otras palabras, el trabajo mecánico entre el calor absorbido por dicha máquina multiplicado por 100%. Eso es equivalente. O, también podemos decir lo siguiente, que es el calor absorbido por dicha máquina menos el calor cedido por dicha máquina dividido entre su calor absorbido multiplicado por 100%. ¿Ya? Por ejemplo, si tuviéramos una máquina térmica, ¿no? Tenemos acá una caldera, ¿no? Como en el caso de los trenes que funcionaban a vapor, por ejemplo, ¿no? Entonces, necesita para funcionar de un calor absorbido esa máquina, ¿no? Porque al final va a producir trabajo, ¿no? Que es el desplazamiento del tren. Lógicamente, también tiene que haber un calor cedido para que se vaya refrigerando. Esa diferencia de calor es lo que se conoce como trabajo producido por esa máquina térmica. La energía mecánica se transforma íntegramente en calor, pero no se puede producir trabajo tomando como calor de un solo foco. Por eso tiene que haber una diferencia de calor. Son necesarios dos focos, uno caliente y otro frío, ¿no? La caldera y cuando se refrigera. Para que la diferencia de calor entre ellos sea un trabajo útil, ¿no? El W. El rendimiento de una máquina térmica siempre es menor al 100%, ¿no? De cualquier máquina, pero en las calderas, de hecho, que sí, porque parte, se pierde en forma de calor también. Las máquinas frigoríficas son ejemplos justamente de máquinas térmicas. Otro tipo de máquinas térmicas son las denominadas máquinas frigoríficas, cuyo fin es absorber energía en forma de calor de una región a baja temperatura mediante la realización de un trabajo. Las máquinas frigoríficas operan de manera cíclica mediante un fluido llamado fluido refrigerante, no que es un gas que tienen en sus cañerías, es un gas refrigerante, que extrae el calor de la región que se va a refrigerar, por ejemplo, en el congelador, cediendolo a otra región, que generalmente es el medio ambiente. Por eso es que los refrigeradores atrás tienen como unas resistencias en la parte posterior. Dependiendo del tipo de energía consumida, las máquinas térmicas se clasifican en máquinas de compresión, que consumen energía mecánica, y las máquinas de absorción, que consumen, en este caso, energía calorífica. A ver, no sé si te has dado cuenta, en tu refrigerador, en la parte inferior, hay un motorcito, ¿no?, que incluso hace que suene el refrigerador cuando está funcionando. ¿Qué es lo que hace? Este motorcito comprime, ¿no es cierto?, un gas que se encuentra en las cañerías, un gas refrigerante, haciéndolo que cuando lo comprime, el gas se calienta. Entonces, para que ese gas se enfríe, va a pasar, ¿no es cierto?, cerca de una resistencia. No sé si habría visto en la parte de atrás de tu refrigeradora como unas rejitas. Por ahí, ¿no es cierto?, se elimina el exceso de calor, pero el gas queda dentro, ¿no es cierto?, de las tuberías. Y ese gas comprimido se va hacia la parte superior del refrigerador, en donde se va a expandir, ¿no?, donde está el congelador. Se expande, pero dentro de las cañerías, ¿no?, en el congelador en sí, ¿no? Y al expandirse, necesita de calor para pasar de ese estado licuado a ese estado gaseoso nuevamente. Y jala calor. ¿Y dónde lo tiene el calor? De los alimentos que tú, ¿no es cierto?, vas guardando en el refrigerador. Por eso es que los alimentos pierden calor ahí, ¿no es cierto?, y pierden tanto calor que incluso pueden congelarse. Ese gas ahora ya está descomprimido. Nuevamente tiene que llegar al motorcito para que nuevamente se comprima y otra vez comience otro nuevo ciclo, ¿ya? Entonces, este es el funcionamiento de las máquinas frigoríficas, los refrigeradores que llamamos nosotros. Nuevamente acá está, miren, acá tenemos un motor eléctrico que va a comprimir, ¿no?, que va a hacer que funcione un compresor. Ese compresor, al gas que circula en las cañerías, lo comprime. Y ese gas se va a calentar. Entonces, ese gas, ¿no es cierto?, tiene que pasar por unas cañerías para eliminar el exceso de calor. Y ese gas comprimido, después, ¿no es cierto?, se va hacia la parte superior del refrigerador, en donde se descomprime y jala calor del medio ambiente interno del refrigerador. Es decir, eso hace que se congelen los alimentos, ¿no?, se refrigeren los alimentos, porque de ahí va a jalar ese calor. Y después, ese gas que ya está descomprimido, bueno, lógicamente que hay un termostato que va a controlar esa temperatura para que el sistema funcione de manera regular. Y de ahí nuevamente, ¿no es cierto?, llega hacia abajo al compresor, ¿no? Que funciona gracias al motor eléctrico y otra vez vuelve el mismo ciclo. El consumo de los motores de los frigoríficos está comprendido entre los 120 a 200 watts, ¿no? Eso sería, ¿no es cierto?, su potencia. Según el volumen y el tamaño de habitáculo. O sea, depende del tamaño del refrigerador, ¿no? Si es más grande, lógicamente, mayor energía, ¿no?, mayor consumo. Otro tipo de máquina térmica es el motor de explosión que tienen los automóviles. Es también un motor térmico de cuatro tiempos, ¿ya? Acá están los cuatro tiempos, admisión, compresión, combustión y escape. Lo vamos a mencionar cómo funciona. Utiliza la energía almacenada en los combustibles, ¿no? En el caso, por ejemplo, del petróleo o la gasolina. El gas generado al quemado en los cilindros. Acá tenemos el cilindro, que son estas estructuras, que tienen forma de cilindro y del término. Se aprovecha para transmitir el movimiento en las ruedas. ¿Cómo es esto? A ver. La primera etapa es la admisión, ¿ya? Pero recuerda que en el cilindro acá hay una bujía, hay un espacio. Acá tenemos un pistón que está conectado a una biela. Que se conecta a los cigüeñales del carro para generar el movimiento en las llantas, ¿no? Hay una válvula de admisión por donde ingresa, por ejemplo, el combustible con el aire. Y hay una válvula de escape. ¿Cómo comienza todo esto de acá? La mezcla, que es gasolina con aire o combustible con aire, entra por la válvula de admisión. Que se abre mientras el pistón baja. Si este pistón baja, entonces se abre esa válvula. Ingresa el aire y el combustible. Luego, ¿sí? Miren cómo va girando esto de acá. Luego sigue girando, ¿no es cierto? Y el pistón sube. Y comprime la mezcla de aire y combustible. La segunda etapa es la compresión. ¿Ya? En la tercera etapa es la combustión. Porque la bujía libera una pequeña chispa. Y eso hace, no es cierto, que ocurra una explosión. Una combustión. La chispa eléctrica de la bujía hace explotar la mezcla de aire con combustible. Y los gases producidos empujan el émbolo que está acá. Generando el movimiento del cigüeñal. Y lógicamente, de las partes del carro que están unidos a los ejes, ¿no? De las llantas y comienza el movimiento mecánico. Y la última etapa es el escape, ¿no? Los gases acá de la combustión tienen que salir por la válvula de escape. Se abre la válvula de escape y los gases son expulsados. Y nuevamente comienzan a formarse los cuatro ciclos, ¿no? En ese horno. Y así funciona un auto a combustión. ¿No? Que no es otra cosa que una máquina térmica. Actividad. Elaboramos nuestro texto expositivo. Realiza un texto expositivo sobre la transmisión del calor y el funcionamiento de las máquinas térmicas en base a conocimientos científicos y tecnológicos. Y su importancia en nuestra vida cotidiana. Y que de salida. ¿Qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy? ¿Entendiste la clase de hoy? ¿Cómo lo sabes? ¿Y qué preguntas tienes sobre la clase de hoy? Muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad.